¿Estáis seguros de llevar bien regulado el sillín de vuestra bicicleta? Hoy un vídeo con mucha información y toda súper importante. Válida para cualquier tipo de bici, carretera, montaña, gravel, urbana, la que sea. No os lo perdáis porque aquí vamos a enseñaros mucho ciclismo. Aún se ven muchos ciclistas con el sillín demasiado bajo o demasiado alto o simplemente mal ajustado, lo que disminuye el rendimiento en la pedalada y puede provocar lesiones en las rodillas y en la zona lumbar. Un consejo antes de empezar, guardad vuestras medidas antes de tocar nada para que podáis ver las diferencias. Será muy útil si la variación es muy grande y así poder ir ajustando la medida poco a poco. Un cambio brusco no es nada recomendable. Medid del centro del pedariel a la parte alta del sillín, pero ¿en qué parte? Pues en la zona media, en la mitad del sillín y luego medimos desde el centro de la parte trasera del sillín al tornillo del tapón de la potencia. Necesitamos acometer tres pasos y todos importantes, horizontalidad, altura y ajuste longitudinal. El primer paso es colocar el sillín horizontalmente, con un nivel más largo que el propio sillín o una tabla y cualquier aplicación en un móvil. Si el sillín es plano lo colocaremos entre 0º y 1º negativo y si es curvo tendrá que estar entre 2º y 3º negativos. La parte trasera quedará más alta que la punta. Si un sillín curvo lo colocamos a 0º la punta quedará hacia arriba y eso nos causará problemas. El objetivo final es reducir la presión en el perineo sin escurrirnos hacia adelante. Con la punta adelantada iremos incómodos y aumentaremos la presión sobre la zona perineal. Y con la punta baja nos iremos escurriendo hacia adelante teniendo que forzar nuestros brazos. Bien, una vez nivelado vamos con la altura. La altura del sillín aproximada es el 88,7% de la altura de nuestra entrepierna. Para medirlo debemos estar descalzos, apoyados en la pared, con las piernas estiradas y los talones juntos bien apoyados en el suelo. Medimos nuestra entrepierna. Nosotros disponemos de este dispositivo, para ser más exactos, pero lo podéis hacer con una tabla o un libro fijándonos que esté horizontal. Medimos la altura con respecto al suelo y esa medida la multiplicamos por 0,887. El resultado lo llevamos a nuestra bici midiendo desde el centro del eje de pedalier a la parte alta del sillín. Al centro del sillín, como os hemos comentado antes. Fijaos que la distancia debe ser desde el punto de apoyo, es decir, que si utilizamos un sillín muy acolchado, muy blando, pensad que al apoyar nuestro peso estaremos más bajo que la parte alta del sillín, tenedlo en cuenta al medir la altura. Otra manera de comprobar que llevamos una altura adecuada es colocar los talones sobre los pedales y pedaleando hacia atrás, en el punto más bajo, la pierna debe estar prácticamente estirada del todo, pero sin tener que forzar la cadera para llegar a esa posición. Si forzamos la cadera debemos bajar y si no estiramos bien la pierna debemos subirlo. Y la más científica, la que se usa en los estudios biomecánicos, pero la más difícil de hacer en casa es medir el ángulo de extensión de la rodilla, cuando el pedal está en la posición más baja. En ese momento, el ángulo de la rodilla debe estar entre 145 y 140 grados. Después del ajuste, normalmente con el trasero en el sillín deberemos llegar al suelo con las punteras de nuestras zapatillas. Sabemos que para un principiante esta altura le puede generar cierta inseguridad. Si es así, podéis bajar un poco el sillín para empezar, pero enseguida ir subiéndolo hasta llegar a la altura correcta. Si al iniciaros la altura del sillín os trae problemas al parar, no os quedáis sobre el sillín, simplemente echaros hacia adelante y al arrancar en la primera pedalada os volvéis a montar. Bien, hemos dicho al principio medida aproximada y no exacta, porque hay factores a tener en cuenta como la longitud del pie. Cuanto más largo, más alto tendrá que estar el sillín y no lo estamos teniendo en cuenta. Según en qué parte del sillín estemos habituados a apoyarnos, la colocación de las calas o el propio grosor de la zapatilla. Solo un estudio biomecánico completo nos ofrecerá la medida exacta. Vamos ahora con el ajuste longitudinal. Para medirlo necesitamos una plomada, que puede ser artesanal, y estar encima de la bici. Así que lo mejor es poner la bici en un rodillo y que alguien nos ayude. También os recomendamos que utilicéis el calzado y el culot que vayáis a utilizar normalmente. Si utilizáis padeles automáticos, el pie se posicionará solo sobre los pedales, pero si son de plataforma, fijaos bien en colocar correctamente el apoyo del pie. Ahora ponemos las bielas horizontales y con la pierna de la biela adelantada comprobamos con la plomada que la parte exterior de la rótula debe estar en la vertical del extremo de la biela. Es importante que el ángulo de ataque del pie sea el que normalmente utilizamos porque afecta a la posición de la rodilla. Si la plomada no cae en el extremo de la biela, deberemos mover el sillín con respecto a la tija. Y si nos habéis hecho caso y ya tenéis la medida desde el sillín al tornillo de la tapa de la potencia, solo tendréis que sumar o restar la distancia entre la plomada y el extremo de la biela y ya tendréis el sillín colocado correctamente. Una vez hecho, volved a comprobar que ahora la plomada cae correctamente. El ajuste longitudinal también influye mucho en el reparto de pesos, ya que cuanto más lo adelantamos, más peso estamos cargando sobre las manos. Ojo que al mover el sillín no debemos perder la horizontalidad de la que hemos hablado al principio y también debemos apretar los tornillos de la tija con el par de apriete correcto, el sillín debe quedar bien fijo a la tija, pero si apretamos en exceso podemos deformar los railers del sillín, sobre todo en los ligeros. Y también pensad que si la diferencia de ajuste longitudinal ha sido grande, para ser precisos debemos volver a ajustar la altura, porque nos habrá cambiado. Si adelantamos mucho el sillín estamos disminuyendo la distancia entre el pedalier y el apoyo del sillín y tendremos que subirlo para compensar o viceversa. Para que os hagáis una idea, si adelantamos el sillín un centímetro es como si se hubiese bajado tres milímetros y por lo tanto tendríamos que subirlo esos tres milímetros si queremos pedalear con los mismos ángulos. Podría ocurrir que con tu tija y tu sillín no puedas conseguir la distancia correcta, tendríamos que cambiar la tija recta por una retrasada o al revés. Una vez hayas realizado todos los pasos, sal a montar y valora tu posición. Si el cambio es grande, ya sabéis, poco a poco, no más de 5 milímetros cada vez, y es posible que necesitéis un periodo de adaptación, pero lo importante es que la posición sea cómoda y estable, con lo que puede haber una pequeña tolerancia con las medidas que os hemos explicado. Tened en cuenta que estas son unas indicaciones generales. La experiencia, la flexibilidad, los objetivos, la edad, el historial de lesiones previas o la existencia de algún tipo de dismetría son las variables específicas que sí se abordan en un estudio biomecánico completo, que sin duda es lo ideal y es lo que os recomendamos a todos los ciclistas. En la mayoría de nuestras tiendas te ofrecemos este servicio y comprando la bici en escapa podrás optar a un precio especial. Y acabamos con una sonrisa. Dice, según su currículum, tiene usted una memoria increíblemente prodigiosa. Dice, así es. Dice, a ver, ¿qué ocurrió en París el 14 de julio de 1789? Dice, ¿a quién? Muchas gracias por escucharnos, no olvidéis suscribiros y dedicar un poco de tiempo a ser felices, si es posible, que sea pedaleando. Os esperamos en el próximo vídeo.